Todo listo, todo preparado Gracias Silvia, gracias, gracias Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Por ti pudimos llegar Y estamos En suelo de gente forjada En base al trabajo A la dedicación Y el esfuerzo Señoras y señores Que vengan los aplausos Para recibir Regresa Nuevamente A deslumbrarnos Con su voz Y estilo propio Su talento Su juventud Su carisma Su unidad Eva Diferente a las demás Hola, hola Hola, hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Mis amigas de Amanecer Andino De nuestro amigo Herbert Pariona Claro que sí Caribe Records Internacional Llegamos a Silvia Señoras y señores Y vamos con este bonito tema Dime la verdad ¿Quién te hizo cambiar? ¿Cómo dicen? Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas Nunca has daño a mi corazón Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas Nunca has daño a mi corazón ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo cambiar? Dime al portito Dímelo Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿O tienes todo tu amor? Dime al portito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién te hizo cambiar? Dime al portito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿O tienes todo tu amor? Dime al portito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¡Eso! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo Cuéntame corazón ¿Quién te hizo cambiar? Ahora Ya no eres la misma Ya no Has cambiado Y para Has cambiado demasiado Vamos a ver Eso sí Ahora Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas Nunca daño a mi corazón Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas No te vayas Nunca daño a mi corazón Lo cantamos todos ¡Eso! ¿Quién te hizo cambiar? Dime al portito Dímelo ¡Dímelo! No quiero que juegues Con mi cariño ¡Eso! ¿O tienes todo tu amor? Dime al portito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién te hizo cambiar? Dime al portito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿O tienes todo tu amor? Dime al portito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¡Eso! ¡Vamos! ¡Venga! Su voz Su talento Su estilo Su vida Única El inigualable Plateri Gutiérrez Hermosos recuerdos que bailan Si algún día nos aleja el destino Hermosos recuerdos que bailan Te pido llorando Hoy que te quise Escúchame amor Hermosos recuerdos que bailan Si un día nos aleja el destino Hermosos recuerdos que bailan Te pido llorando Hoy que te quise Estos 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 Y arriba Arriba Para el ingeniero Seguimos Ves que rezando Bali Es por Cato y París ¡Hola! ¡Mandémosle aplauso por favor! ¡Recreo en los Dorongos, Siria! ¡Gaterin Gutiérrez!